¿Cómo están? Sean bienvenidos a conocer los hechos que son noticia aquí en la Cámara de Diputados y que en esta oportunidad tienen relación directa con la tramitación del Código de Aguas. Diversas opiniones generó entre los diputados la decisión del gobierno el que optó por no acelerar la tramitación en el Senado durante el periodo electoral del proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas. La discusión sobre esta iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados ha provocado un fuerte rechazo en el mundo agrícola debido a la incertidumbre que genera en los propietarios de derechos de aprovechamiento de agua ya otorgados esta resolución. Frente a lo anterior, los diputados reaccionaron con distintos matices debido a la importancia del recurso cada día más escaso. La señal que da el gobierno de postergar el tratamiento de un tema tan vital para el país desde el punto de vista del consumo humano, desde el punto de vista del riego, del uso racional, de haber definido los derechos de aprovechamiento de agua, la participación de las comunidades en los temas del agua, creo que es una pésima señal. Yo creo que hoy día el país tiene que asumir que con el cambio climático el tema del agua se ha transformado en un tema absolutamente estratégico y creo que es una mala señal. Finalmente las indicaciones que ha presentado el gobierno no han sido aprobadas por los propios parlamentarios de gobierno, por lo tanto hoy día creemos que esta decisión que ha tomado el gobierno de retrasar y de postergar la tramitación de este proyecto finalmente obedece justamente a ello, a una situación donde el gobierno debería haber tomado una decisión con mucha antelación en el sentido de postergar esto cuando muchas de las propias indicaciones que el gobierno estaba presentando los propios parlamentarios de gobierno no la estaban considerando. Cabe recordar que al congelar la tramitación de la norma, el ministro de Agricultura afirmó que como gobierno se tomó la decisión de no acelerar y no generar votaciones respecto del proyecto en periodo eleccionario porque este requiere una discusión madura y serena. Usted puede revisar esta y otras informaciones a través de nuestra plataforma multimedia accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Nos reencontramos en una próxima entrega de noticias. www.cámara.cl.